Volvemos a tomar contacto con Marcos Orellana que nos va a contar lamentablemente como ya en la tónica diaria de un nuevo portonazo esta vez en el centro de Santiago y estamos revisando ya las imágenes. Marcos, buenos días nuevamente. Claro, fueron bastante violentos estos sujetos quienes en todo minuto estuvieron encañonando precisamente a las víctimas utilizando estas armas de fuego, amenazándolas de que entregaran su vehículo. Este robo dura aproximadamente 60 segundos, un minuto, pero de verdad fue una verdadera eternidad para las víctimas que en ese minuto incluso forcejearon un poco con estos delincuentes quienes precisamente conversamos con ellos y nos indicaron que las armas que estaban siendo utilizadas en este robo eran a fogueo porque eran con un tanto tinte plástico, según lo que destacaba una de las víctimas y es por eso que decide ella precisamente en ponerse a discutir, incluso a pelear con estos delincuentes para evitar que se llevaran el vehículo, aunque lamentablemente los delincuentes concretaron el robo y se dieron a la fuga en dirección desconocida. Esto ocurre finalmente alrededor de las 22 horas por calle Santa Elena donde afectó finalmente a esta pareja quienes llegaban hasta un edificio y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad que cuenta el edificio y también por los mismos vecinos de este sector quienes indicaban que eran víctimas de asalto y es precisamente acá, en este caso, es donde ellos incluso les comienzan a gritar para evitar de cierta manera este asalto, aunque lamentablemente no se logró. Vamos a escuchar precisamente este pequeño ambiente, este video que fue captado por los vecinos y también escuchamos las declaraciones de las víctimas. Llegué a entrar al edificio, me estacioné para poder sacar el control y en eso veo el auto atrás, se estaban bajando entre 5 y 6 personas con pistola eso es importante, estaban armados, fueron por las dos puertas, el piloto y el copiloto yo estaba manejando, me bajaron, lo primero que tenía que hacer fue tirar el teléfono lo más lejos posible y lo único que yo repetí siempre en todo momento es que yo bajaba a mi polola yo la bajo, yo la bajo, yo la bajo, decía, yo la bajo, es lo único que decía y mientras tanto me seguían y me estaban tratando de registrar, sacando lo que me quedaba en los bolsillos Me empezaron primero por el vidrio, porque estaba abajo y empezaron a tratar de quitarme las cosas y a tironearme para que bajara y yo no quería bajarme, yo quería agarrar las cosas y poder bajarme con algo, no sé entonces al final, después, no sé cuánto pasó, un par de segundos y me abrieron la puerta y me empezaron a tironear y cacharon que yo tenía el celular agarrado y me lo trataron de quitar, pero yo lo agarré más fuerte y no pudieron y entonces agarré las cosas que pude y bajé como a agachar para que no me hicieran nada Claro, afortunadamente en este caso una de las víctimas se queda con su teléfono celular con lo que, claro, utiliza para llamar a seguridad municipal y también a carabineros para que adoptaran este procedimiento policial Muchas gracias, Marco Gracias, Marco